Debo admitir que me equivoqué con la Kimberly. Ella realmente quiere el happy. Bueno, yo también le daré el beneficio de la duda solo porque tú lo dices, papá. ¿Cuánto tiempo le durará? ¿Eso es en serio? A mí me contan. No, eso jamás. ¿Y usted qué opina, don Hecke? Lo noto muy callado. La abuela no tiene salvación. La hija probablemente tampoco. Pero la juventud siempre da esperanza. Yo opino como la Charo. Chú, chú, chú con esas mujeres. Por Dios, al fin una persona sensata en esta casa. Yo tampoco le creo. Ah, dos. Buenos días, familia. Así que Yuli, ¿no? Ya eres una de los nuestros. ¡Salud, salud! Por Dios, eso jamás. Ya. ¿Te acuerdas de tu tía? ¿Ya has borrado caseto o te acuerdas de todo? Por favor, ¿podrían hablar un poquito más despacio hasta que me duele mucho la cabeza? Ah, ¿ahora te duele? Pero ayer estabas que bailar. A ver, acá los únicos culpables son ustedes dos por no cuidar. Sí, bueno, yo estaba manejando y no sabía nada. Cuando me enteré, la traje acá al barrio y pensé que Cristóbal la llevaría a la casa. No, tienes excusa. Ya, Charito, por favor. Como si tú nunca te hubieras metido una tranca. Más bien agradece que no te agarró como a tu tía que se pone bien cariñosa cuando chupas. ¡Hombrecito! Bueno, 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 basta. ¿Qué pasa? Yuli, lo hecho, hecho está. Más bien, que te sirva de experiencia para la próxima. No, no, no habrá próximo, don Gil. Yo no vuelvo a tomar. ¡Esa es más falsa sin la vierga! Bueno, 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 como dice don Gil, ya pasó. Pero, Yuli, ¿por qué no te has cambiado? Oh, no, no voy a ir hoy día. Es que, aparte del dolor de cabeza, también me duele mucho el estómago. ¿Quieres un vasito de chela para cortarlo? Ni se te ocurra, ni se te ocurra, Pepe. Pero no, Romita, Charito, ¿qué pasa? ¿Quieres que te compre una pastilla, Yuli? No, gracias, tío Coqui. Más tardecito voy a ir al policlínico para que el doctor Cortés me revise. Yo te voy a preparar algo suavecito de comer. Sí, tía, pero primero voy a ir al frente para avisarle al señor. No, no, Yuli, de ninguna manera. Vas a ir a tu camita a descansar. Jimmy va a ir al frente y yo te voy a preparar un tecito. Está bien, gracias. Con permisito. Chao, prima. Descansa. El lobo. Ay, pobre. No, no, no. Venga, venga. ¿Qué opa eres, Yuli? El joven Cristóbal ya sabe todo. ¿Y ahora con qué ojos lo voy a mirar? ¿Con qué cara? Al menos hoy día me libré de verlo, pero mañana... Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se te ofrece, Jimmy? Vengo de parte de Yuli para avisarles que no va a poder venir a trabajar porque se siente mal. ¿Qué tiene? Eh, no, 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 no sabe. Despertó así. Ay, bueno, dile de parte de nosotros que deseamos su pronta recuperación. Ok, yo le digo. Con permiso. Chao, mi amor. Chao. Pobrecita, ¿no? Yo he escuchado que hay un virus dando vueltas por todas partes. Me han dicho que es el COVID. Se volvió. Charo, disculpa que no te haya podido ayudar. Es que justo me salió un trabajito. No te preocupes, Coqui. Más bien, si ves a Félix, dile que su desayuno se está enfriando. Es muy raro que no haya venido a recogerlo. Ya, ya. ¿Qué te dice? Sí, ¿por qué? Chao. No me digas que te volvió a amenazar Cachanga. No, voy a hablar con él. Le voy a decir... No es eso, Coqui, no es eso. Es algo peor. ¿Peor? Sí. Ayer fui con Misurimar a ver nuestro terrenito que nos habíamos comprado y resulta que era un estafa, Coqui. Sí. He llamado como mil veces a la vendedora y Nadita me ha contestado. Tú tienes contactos, Coqui. Ayuda. Tal vez sepan algo, ¿eh? Sí, Félix, pero yo justo ahorita estoy yendo a ver un trabajito. Ya, a ver, a ver. Déjame hacer unas llamadas. ¿Tienes el contrato de compra-venta? Y ayer llegué casada con escalofríos y con dolor de estómago. No, no pude dormir durante toda la noche. Creo que hasta fiebre me dio. Qué extraño. Cuando te fuiste no tenías esos síntomas. Ah, sí, sí. Estoy bien preocupadita. ¿Qué podría ser? Bueno, debería ser un virus. Te vamos a indicar unos exámenes, ¿sí? Gracias. Más bien, hoy día falté a mi trabajito porque estaba mal. ¿Usted cree que me puede dar un descanso médico? Sí, por supuesto. ¿Usted cree que puede ser por dos días? Dos días. Ok. Mejor, mejor, mejor tres días. No quiero contagiarlos. Ya, tres días. Muchas gracias. ¿Y qué tal te llevas con Macarina Montalva? Ahora sí que déjenme mi descanso médico. Yuli, me enteré de que estás enferma. Sí, sí, tengo un virusito nomás. Pero bueno, yo me tengo que ir porque no lo voy a contagiar. Yuli, espera. Mejórate. Gracias. Coqui. Coqui, ¿me puedes acompañar al mercado? Son 25 pollos los que tengo que traer. Sí, sí, claro, no hay problema. Te acompaño. Ay, genial, gracias. O sea, se estaba pensando en ir en el carro de Joel aprovechando que está de viaje. Claro, bueno. Yuli. Ah, no, no se me acerquen porque los puedo contagiar. Sí. Es que el doctor Cortés me han dado tres días de descanso médico. Caray, ¿es grave? Por precaución nomásito. Al parecer es un virus. ¿Y qué tiene un receta? Por el momento nada. ¿Cómo que nada? Es para reforzar el sistema inmune. Oh, bueno, qué extraño. Lo mejor es que descanses. Lo mejor para tu cuerpo ahorita. O sea, yo voy a ir a hacer unas compritas con Coqui y cualquier cosita. Pijamas y vengo por ahí. Eh, ok, tía, gracias. Chao. 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 ¿Mi tía va a salir con Coqui? Que pegaras esa pata. ¿En qué momento? ¿Quién cogió mi tijera? Tito, despierta. Ay, ya ni tus ojos, despierta no. Sí. Te ha quedado bien chévere, papá. ¿Eso me falta? ¿Qué estará pensando de mi joven Cristóbal? ¿Y si le escribo? Yuri, sé que no estás enferma. Deberíamos hablar. No, mejor no le escribo nada. Sí, mejor. Se arrepintió. ¿Qué habrá querido oponer? No, mejor no. No. ¡Gracias!